Hola, soy Ignacio, egresado de Educación Social por la Universidad de Valencia y acabo de terminar mis estudios de psicopedagogía esta semana, también por la Universidad de Valencia y estoy aquí para comentar el tema de que he estado en Islandia los últimos ocho meses con el Erasmus prácticas en los primeros cuatro meses y luego trabajando. Como opción de prácticas yo lo podría recomendar perfectamente para cualquier grado porque es un país con muchas opciones laborales. Estamos acostumbrados a España a verlo todo desde una perspectiva casi depresiva en que no vemos solución, no vemos salida, pero esto es una realidad en España, en otros países es diferente. Entonces cuando vas a otros países, especialmente del norte de Europa, te encuentras una realidad muy diferente, ahí buscan gente y si mientras estás estudiando o mientras estáis estudiando es un poco difícil porque sería difícil pagar solamente con la beca todo lo que necesites, encontrar trabajo es relativamente fácil y ahí están bien pagados. Respecto al hecho de salir de España para Erasmus, yo he salido con Erasmus prácticas y me he quedado trabajando. Yo recomiendo salir tanto sea con Erasmus prácticas como Erasmus, estudios, cualquier experiencia vale la pena hacerla y si puedes salir, aunque al principio parezca difícil, aunque se pongan trabas, al final vale la pena. Espero que disfrutéis mucho fuera y que tengáis un montón de experiencias y sobre todo que aprendáis porque como oportunidad tanto laboral como académica vale mucho la pena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!